Me ofrecieron estar a cargo de la sala. Bueno, los doctores creo que me eligieron. ¿Eh o no, doctor? Sí, sí, porque hay montones de cosas por hacer por ellos. Era una sala a la cual necesitaban de alguien que se ordenara, o sea, de un equipo que se ordenara y un equipo que trabajara para ellos. Y bueno, creo que de poquito lo vamos logrando, con los doctores, con la gente del hospital, todo está colaborando, desde dirección hasta mantenimiento. Bueno, tenemos un equipo muy bueno y tenemos gente de afuera, necesitamos una planchada para bajar los nones y ahora directamente a fisioterapia. Bueno, y logramos a través de la gente, la gente del consorcio caminero nos ayudó y nos hizo el campo, digamos, para poner el piso que nos donó Arinco. Bueno, y después fuimos al vivero municipal, también nos donaron plantas. Bueno, que habló un chico del equipo nuestro, José Bustos, él fue el que hizo de jardinero. Los pacientes lo riegan, la mantienen, otro está pintando los bancos. Bueno, ahora hay que hacerle mucho arreglo a la sala, dentro de la sala. Tenemos, bueno, la infraestructura es vieja, entonces necesitamos lo que es todo. Para que sea un geriátrico, un geriátrico del tipo de modelo geriátrico, nosotros necesitamos pasamanos. Viene por una enfermedad, por una patología, y vos tenés que restablecerlo y darle, o sea, integrarlo nuevamente a la sociedad para que sea autosuficiente. Acá los nonos, ellos son pacientes crónicos, de los cuales su vida es esta, nosotros somos su familia, esta es su casa, o sea que ellos lo que necesitan es el buen trato, una buena comunicación, estar distraídos, porque no solamente es esperar la comida y la noche para dormir, ellos necesitan estar, bueno, acá tenemos dentro del hospital también la doctora Gelosi, la doctora Rochay, la doctora Orioli, que vienen a hacer la parte psicomotriz y cognitiva con ellos. Bueno, yo como la doctora Gelosi tengo parte de enferma, entonces nosotros nos ocupamos de los pacientes, por eso es que nos ha visto que estamos haciendo toda la parte cognitiva. Sí. Bueno, ellos, esto es su casa, entonces vos en tu casa, ¿qué querés estar? Bien, calentito, bien comido, bien tratado y sobre todo, bueno, que ellos tengan, que se distraigan, que vivan su vida, sus últimos años de su vida, como debe ser.